sí es importante por lo menos tener una definición operacional a la hora de hacer una investigación o dar un taller o estar trabajando con este tema. Entonces podemos hablar de que el suicidio, nosotros en nuestro programa lo manejamos como que es una conducta autodestructiva de carácter intencional, pero que tiene como resultado la muerte. La OMS, buscando estandarizar las definiciones para facilitar la investigación y el manejo, la define simplemente como el acto deliberado de quitarse la vida. Entonces sí es importante reconocer que hay una relación bastante cercana entre el concepto de conducta autodestructiva y el de suicidio, aunque sí tiene ciertas diferencias. Mala hora de trabajar con el tema de suicidio, normalmente se aborda desde la idea de que se trata de un comportamiento y esto implica que es un proceso que es muy complejo y que está conformado no solamente por la conducta, sino por pensamientos, por emociones y, por supuesto, pues las conductas que es multifactorial y que, como les comentaba, son realizadas con la intención de comunicar, actuar o ejecutar un acto autodestructivo. Y normalmente también, pues, tanto su estudio como su evaluación y manejo tiene que distinguir cuatro aspectos esenciales. El primero de este es la parte de ideación, que tiene que ver con los deseos, con el pensamiento de querer quitarse la vida, las ganas de terminar con su vida. Recuerden que siempre tiene que ser autoinfligido. Un segundo aspecto a considerar en su estudio de evaluación y manejo es la planeación. Es decir, qué tanto la persona ha visualizado, ha pensado en cómo llevarlo a cabo. Esto incluye qué métodos ha pensado en utilizar para terminar con su vida, en qué momento del día, cómo lo ha planeado para que no lo vayan a interrumpir en su intento, qué obstáculos ha visualizado y cómo ha pensado en manejar estos obstáculos igual, para que no sea interrumpido su intento. Esta parte de la planeación nos puede indicar el nivel de riesgo en el cual una persona se encuentra, aunque no necesariamente se presente. Esto es importante recordar que estos cuatro aspectos que estamos hablando no son secuenciales y no necesariamente están presentes los cuatro en todos los casos. Habrá veces que de la ideación se salte directamente a un intento sin necesariamente pasar por la planeación. Por esto puede que la evaluación del comportamiento suicida o el nivel de riesgo sea un tema tan complejo por estas situaciones, pero sí es importante considerar, sobre todo a la hora de evaluar o de estar en un primer contacto, tanto la ideación como la presencia de planeación. El siguiente aspecto de considerar es ya directamente el intento, que es cuando una persona ya lleva a cabo el acto con la intención de quitarse la vida. Muchas veces estos intentos conllevan a un suicidio consumado, que es el último aspecto en esta escalerita que presentamos acá. Otras veces el intento pues no termina con resultados de muerte, digamos, en la persona. Pero pues como bien sabemos, pues el tener un intento previo es un factor de riesgo importante. Y bueno, no solamente eso, sino también estos otros dos primeros escaloncitos en nuestra escalera aquí presentada. Tanto la ideación como la planeación y el intento pueden ser considerados como factores de riesgo de intentos subsecuentes y, por supuesto, suicidios consumados. Ahora, también acá cabe destacar que las autolesiones, la conducta autolesiva, esta conducta recurrente de autolesionarse, también es considerada un factor de riesgo. Entonces, si bien no podemos decir que las autolesiones son intentos de suicidio, sí hablan de una dificultad, tal vez para comunicar cierta necesidad de ayuda o para regular sus emociones o pueden cumplir otras funciones, las autolesiones. Pero el hecho de que no necesariamente haya una intencionalidad suicida detrás de estas no significa que no sea una señal de que esta persona está en riesgo. Entonces, cuando estamos abordando, como se menciona acá, tanto el estudio como la evaluación y el manejo, es importante considerar estos factores. Si hay presencia de ideación, de planeación, de intentos, así como de conducta autolesiva. Y bueno, ahora sí vamos a entrar a la parte de evaluación del riesgo de suicidio y qué son los factores que tenemos que considerar cuando estemos llevando a cabo esta tarea. Para eso le cedo la palabra a Liliana Guzmán. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues vamos a continuar justo con esta parte de evaluación del riesgo de suicidio. Y bueno, como bien sabemos, muchas veces los psicólogos o incluso los psiquiatras también podemos valernos algunos instrumentos para evaluar el riesgo suicida. Sin embargo, hay muchas ocasiones donde no tenemos esa disponibilidad o donde incluso no vamos a darle prioridad, a darle un instrumento a la persona para que lo responda y ya sepamos el nivel de riesgo que tiene. Sin embargo, existen otras formas en las que podemos hacer una evaluación del riesgo de suicidio a partir de la identificación de algunos sucesos de vida estresantes que a lo mejor las personas pudieran estar pasando, así como algunos factores de riesgo y protección. Ahorita vamos a hablar de aquellos sucesos de vida estresantes. Los seres humanos, todos vivimos diversos sucesos de vida estresantes. Algunos que son normativos, algunos que salen un poco de lo esperado para la etapa de vida en la que estamos. Sin embargo, aquellas personas que tienen comportamientos suicidas, ya sea ideación, planeación o intentos, generalmente presentan algunas dificultades para adaptarse a estas situaciones de vida estresantes. Entonces, en muchas de estas ocasiones, este estrés los puede llegar a sobrepasar, haciéndolos sentir con mucho malestar emocional, muy infelices. Por lo mismo, a veces pueden llegar a encontrar una solución y esa solución es las autolesiones o bien la conducta suicida. Es importante mencionar que muchas de estas personas son ambivalentes, tienen ambivalencia más bien, con respecto a si realmente quieren morir o no. La ambivalencia ya está. Una parte de ellos quiere hacerlo y otra parte de ellos no quiere hacerlo. Sin embargo, algunas de estas personas pueden tener acciones impulsivas a estas situaciones estresantes del momento que aumentan las emociones como ira, tristeza o bien ansiedad. La siguiente, por favor. Entonces, vamos a ir viendo cuáles pueden ser algunos sucesos estresantes ante el COVID-19. El primero de ellos es estar expuestos a algunos cambios sociales. Es decir, la simple presencia de esta pandemia es un cambio que finalmente nadie lo esperaba. Fue algo repentino que escuchamos que a pesar de que escuchamos de que estaba en otro continente, lo veíamos lejano. Y cuando llegó, finalmente eso hizo todo un cambio de estructura en toda nuestra dinámica. Como, por ejemplo, cambios en la rutina que teníamos anteriormente. También otro suceso estresante es esta necesidad de tener apoyo. Y en este sentido nos referimos a apoyo de dos tipos. Un apoyo instrumental. Es decir, desde quien en la familia o algún amigo o vecino que me pueda ayudar por ir al súper, abastecerme de cosas, del consumo básico o incluso medicamentos, ¿no? ¿Quién me puede apoyar en ese sentido si es que yo no puedo salir? Así como también necesidad por un apoyo emocional. Contar con alguien que pueda escucharme, con alguien con quien pueda tener un vínculo distinto. Otro de los sucesos estresantes ante esta pandemia son los cambios en la dinámica familiar. El periodo de confinamiento, de cuarentena que estamos pasando, finalmente implica que toda la familia está reunida en un mismo espacio. Sabemos que también que en México muchos de los hogares tienen hacinamiento. Ajá, entonces pensemos también en todos estos cambios en la dinámica familiar que están influyendo en vernos todos los días o en que a lo mejor tengan algunos desacuerdos o en la organización, ¿no? De muchas personas que tienen que trabajar en casa implica usar el mismo internet, a lo mejor si solamente tienen disponibilidad de una computadora, entonces, ¿quién la va a utilizar? O a lo mejor ya no ver a la familia si es que algunas personas están viviendo, no sé, por ejemplo, hijos, papás separados. Entonces, todos estos cambios en la dinámica familiar también influyen mucho. Ahora, otra cosa es el miedo o incertidumbre del futuro. En este sentido, nosotras pensamos también que no solamente es el miedo o incertidumbre de qué es lo que va a pasar, de cuándo va a terminar la cuarentena, de qué es lo que va a pasar a finales de año, ¿no? Sino también incluso puede ser el miedo que podemos tener o que algunas personas podrían llegar a experimentar en este momento. Ajá, un miedo de salir y poder contagiarse inmediatamente o un miedo de a lo mejor no poder encontrar un servicio de salud o un apoyo psicológico si es que lo requiero. Otro suceso estresante es tener sentimientos de inutilidad e incompetencia. Esto es importante, por ejemplo, en la población especialmente en la población de adultos mayores que por ejemplo no pueden salir o incluso también se ha visto en algunas personas de los médicos o sea, el personal de salud este sentimiento de no poder hacer más por los pacientes o de no poder realizar alguna otra acción que ayude a prevenir o incluso a protegerse de una forma distinta. esto también nos lleva a tener ansiedad por no poder salir de casa. Finalmente la sensación de ansiedad puede aumentar ya sea que tengan mayor carga laboral en casa o que incluso algunas personas que quizá no tengan algunas otras actividades y entonces pasen mucho tiempo libre esto también puede generar mucha ansiedad en las personas. Otra situación que ya comentaban al principio y que Diana nos comentó también iniciando que uno de los principales motivos que tienen las personas al llamar o al acudir con los brigadistas es esta violencia intrafamiliar y esto generalmente lo entendemos desde que en este periodo de confinamiento finalmente la víctima se encuentra generalmente ahí con el agresor entonces esta violencia intrafamiliar aumenta así como también el abuso físico o sexual en este sentido también es importante considerar como dato estadístico que generalmente la familia los familiares ya sean tíos primos incluso los padres son los que tienden a tener o sea son los que realizan más esta cuestión de abuso físico o sexual hacia los menores ajá entonces muchas veces pensamos que a lo mejor no le vaya a pasar nada por ejemplo a un niño cuando sale etcétera pero aquí se ha encontrado que los familiares son los que ejercen mayor abuso físico o sexual entonces eso es un dato importante que tenemos que considerar para al momento de estar haciendo esta evaluación el siguiente punto es el ciberbullying que finalmente bueno ahorita todos estamos a lo mejor un poquito más en contacto con otros a partir de las redes sociales a partir de las videollamadas a partir del estar trabajando a través de estos medios electrónicos entonces es mucho más probable tener estas situaciones de acoso a partir de estos medios algunos otros sucesos estresantes son el que algún miembro de la familia tenga una enfermedad psiquiátrica que ya esté diagnosticada o incluso que todavía no se le haya dado un diagnóstico tal cual pero que esté esa presencia o bien la muerte de alguien cercano generalmente una muerte en México puede generar o sea una muerte de una persona importante para nosotros puede generar una situación de crisis y de malestar emocional sin embargo este malestar emocional aumenta porque las muertes que se están dando en este momento tienen una característica en particular se están dando en un periodo de crisis social entonces las personas que generalmente están llamando por ejemplo a las líneas telefónicas justo pueden estar refiriendo esta dificultad de no tener a lo mejor como el mismo ritual o que por el distanciamiento social o a cuarentena no pueden ver a todos sus familiares es decir los rituales que generalmente manejamos en México ante la muerte en este momento no se están pudiendo dar de la misma forma y eso genera también un impacto a nivel emocional y psicológico en las personas entonces tenemos que estar también atentos a esta parte porque finalmente implica un duelo entonces la muerte de alguien cercano implica un duelo pero en este momento estamos pasando por esta crisis que podría llegar a complicar el duelo entonces tenemos que estar atentos también en ese sentido el siguiente factor estresante es tener un diagnóstico de COVID no sé si hemos escuchado en las noticias o si incluso alguno de ustedes haya tenido conocimiento de alguien que a lo mejor se ha suicidado a partir de tener este diagnóstico muchas veces lo hemos escuchado también en los medios de comunicación esto puede ser incluso también desde el miedo de poder contagiar a los seres queridos entonces creo que eso ya lo iremos retomando después pero lo adelanto un poquito incluso podría ser un factor de protección también como este miedo de no contagiar a los demás ya lo iremos viendo después el siguiente que es trabajar en instituciones de salud finalmente muchas personas que pueden estar trabajando en estas instituciones de salud pueden estar teniendo mayores niveles de estrés y lo estamos viendo entonces en ese sentido es importante también poder identificarlo como una situación estresante el siguiente es tener algún empleo informal que se relaciona también con las dificultades económicas que algunas personas podrían estar teniendo es decir que a partir del empleo que puedan tener tengan los recursos necesarios para poder subsistir ese día hay muchas personas que viven al día y que se relacionan también esto con las dificultades económicas que podrían estar presentando y el no poder quedarse en cuarentena ante esta necesidad de salir y finalmente el consumo de sustancias también es una situación estresante que podría estarse intensificando al estar en casa entonces eso es otro elemento importante debido a que incluso cuando las personas tienen este consumo de sustancias y están bajo sus efectos pues es más probable que si ya tienen esta ideación o planeación es más factible que lo lleven a cabo entonces ahorita vamos a pasar a ver los factores de riesgo para la conducta suicida los anteriores eran sucesos estresantes los sucesos estresantes los podemos tener también todos así como algunos factores de riesgo que la especialista Natalia nos va a apoyar en comentarse gracias y bueno como ya les decía la doctora Paulina con el modelo de riesgo acumulativo y de protección es importante considerar cuáles son los factores de riesgo y cuáles son los factores de protección que nosotros podemos identificar en aquellas personas con las que vamos a tener este contacto identificar estos factores de riesgo como ya bien lo mencionaban tiene que ver con que podemos trabajar a partir de ellos con los factores de protección la idea es poder potenciarlos incrementarlos y con los factores de riesgo poder disminuirlos en la medida de lo posible ahorita yo les voy a hablar acerca de cuáles son los factores más comunes que se han identificado en cada uno de estos rubros y también pues vamos a ir hablando acerca de cuáles son ejemplos acerca de estos factores algunos de los investigadores han agrupado estos factores en personales biológicos sociales y con aspectos que tienen que ver con la salud generalmente cuando nosotros hablamos acerca de factores de riesgo que tienen que ver con aspectos personales nos referimos a situaciones como desesperanza dolor psicológico rigidez cognitiva poca resolución para problemas pensamientos dicotómico no sé si en algún momento ustedes han llegado a observar con algunas personas por ejemplo hablando de pensamientos dicotómicos que dicen es que todo me sale mal a mí nunca me pasan cosas buenas siempre me va mal siempre me pasan cosas malas nadie me ayuda nada lo que yo haga va a poder ayudarme a resolver algo este es un factor de riesgo porque generalmente este tipo de pensamiento lo que genera es que se incrementa la desesperanza se aumente también el dolor emocional y que además sea difícil poder encontrar otras alternativas poder salirnos como de todo nada siempre nunca de bueno o malo entonces generalmente eso es un factor de riesgo que puede estar presente en algunas personas y que también nosotros podemos ir trabajando con ellos a partir de mostrarles incluso otras alternativas de plantear otras opciones además de estos factores personales también hay algo que conocemos como factores biológicos y acá desde el modelo en el que nosotros nos basamos para realizar la intervención nos dice que hay personas que tienen una dificultad para regularse emocionalmente piénsenlo de esta forma cuando una persona se quema su piel se vuelve más sensible con cualquier roce con cualquier contacto es más fácil que algo le duela que algo esté ardiendo molestando a diferencia de una persona cuando no tiene una quemadura entonces con personas que tienen estos factores biológicos de riesgo es más o menos lo que ocurre cualquier emoción cualquier vivencia cualquier experiencia la suelen vivir de forma más intensa y de esta misma manera el dolor emocional que experimentan también es más intenso entonces eso puede ser un factor de riesgo con el que nosotros nos podemos encontrar pasando un poco a factores sociales y familiares aquí también hablamos acerca de ambientes invalidantes o ambientes donde hay también mucha violencia cuando nosotros nos referimos principalmente a un ambiente invalidante hablamos acerca de que es un ambiente en donde no se puede expresar generalmente el malestar emocional porque los comentarios que podemos llegar a escuchar son como no te preocupes no pasa nada échale ganas o de que te quejas si lo tienes todo ¿no? ¿para qué te preocupas? a lo mejor eso no lo puedes resolver como frases que de alguna manera invalidan lo que está sintiendo la persona lo que está viviendo entonces cuando nosotros nos referimos a un ambiente invalidante es prácticamente esto ¿no? lo que les decía también nos podemos encontrar con ambientes en donde hay violencia y no solo física sino también emocional incluso económica también estos van siendo factores de riesgo que se van sumando en este mismo rubro otro factor con el que nos podemos encontrar tiene que ver con pocas redes de apoyo es decir que a lo mejor la persona no tiene una familia extensa en quien apoyarse o las instituciones del gobierno tampoco le pueden brindar el apoyo que necesita o amigos a lo mejor cercanos ahorita por todo esto que está pasando pues es más difícil mantenerse en contacto establecer incluso otras vías de comunicación entonces también en este momento es importante considerar eso que hay muchas personas que incluso no tienen el acceso a una computadora a una tableta o a una red de internet más o menos decente donde puedan tener una videollamada o estarse comunicando con familiares y amigos entonces también puede convertirse esto en un factor de riesgo porque va aislando a las personas y las va privando de estar con tanto personas que puedan estar experimentando la misma situación y que contribuya a hacer o a sentir como esa sensación de acompañamiento de que no soy el único o incluso a buscar a familiares y amigos que puedan dar algún apoyo entonces también es un factor que tenemos que considerar en estos momentos a lo mejor para nosotros no representa un problema pero no sabemos en qué otros contextos o en qué otras personas vamos a encontrar que no tengan este acceso a las redes sociales en este momento y también vinculado a esto que les digo pues el estar en una situación de desventaja económica a lo mejor el no tener un empleo formal o no contar con un ingreso formal ya de por sí es un factor de riesgo y en estos momentos en donde las personas que pues viven de su ingreso día a día que tienen un negocio que tienen puestos de mercado que han tenido que cerrar sus negocios por la pandemia también se puede convertir en un factor de riesgo porque incrementa la preocupación la ansiedad incluso el tener que salir a buscar otra fuente de ingreso entonces también son factores que tenemos que considerar en este momento dadas las características actuales de nuestro contexto y bueno otro de los factores que podemos encontrar tiene que ver con el poco temor a la muerte es decir cuando una persona de alguna manera le da miedo morir o se ha preguntado cuestionado qué va a pasar qué tal que no sé qué pasa qué hay después de la muerte puede ser un factor de protección pero cuando esto no está presente cuando la persona pues no teme morir o tiene conductas que pueden considerarse de riesgo es un factor de riesgo también otro de los factores importantes tiene que ver con suicidios cercanos y acceso a los medios en diversas investigaciones se ha visto que cuando ocurre un suicidio en la familia es más probable que se presente otro suicidio dentro de la misma familia o incluso cuando la persona que se suicida es un amigo cercano también incrementa el riesgo y a su vez el tener acceso a los medios por ejemplo si yo he pensado en hacerlo tomándome pastillas o ahorcándome o cortándome las muñecas y yo tengo acceso a los medicamentos a las cuerdas o a los cuchillos a las navajas es más fácil que yo lo pueda hacer entonces también se convierte en un factor de riesgo que tengamos acceso a los medios con los que hemos pensado en terminar con nuestra vida y ya veremos más adelante que eso también es importante que nosotros lo podamos explorar y preguntar de manera abierta cuando identifiquemos que hay cierto nivel de riesgo otro de los factores que se suman tiene que ver con enfermedades físicas y aquí también hablamos por ejemplo cuando hay alguna enfermedad que se ha diagnosticado y que como consecuencia produce un dolor crónico y que una persona tenga dolor crónico también incrementa el riesgo de suicidio y entre estas enfermedades físicas podemos pensar principalmente en todas las que se imaginen cuando una persona es diagnosticada con cáncer cuando es diagnosticada con VIH por ejemplo cuando hay una pérdida de la salud significativa se convierte en un factor de riesgo y aquí también quisiera incluir pues ahora el tener este diagnóstico de COVID también puede ser un factor de riesgo en estos momentos que hay poca información al respecto y también pues incrementa la angustia y el no saber qué va a pasar otro de los factores de riesgo que podemos encontrar tiene que ver con padecer alguna enfermedad mental principalmente las que se han encontrado asociadas tiene que ver con depresión ansiedad trastornos del estado de ánimo trastorno límite de la personalidad entonces si nosotros identificamos que a lo mejor hay alguna persona que ya está diagnosticada con esta enfermedad con este trastorno también es importante explorar si ha pensado en quitarse la vida si hay señales de alerta que nosotros podamos identificar al respecto de esto y bueno finalmente también dentro de lo que podemos mencionar como factores de riesgo tiene que ver con acceso a la información no veraz y con buscar o tener información excesiva sobre el COVID-19 ¿no? hay muchas muchos mensajes en redes en Facebook en Twitter en diferentes tipos de redes que difunden información que no es confiable pero que sí tiene un impacto de angustia y de miedo en la población que genera pánico ¿no? entonces cuando nosotros vemos información que no sabemos si es cierta que no sabemos qué tanto es este veraz pero que alarma que alerta genera más angustia y más malestar emocional entonces en algún momento esto también se puede llevar a convertir en un factor de riesgo ¿no? y el que nosotros estemos constantemente buscando información sobre el COVID y leyendo artículos y viendo las noticias y viendo también en otros medios de comunicación es algo que también puede incrementar nuestro nivel de angustia de estrés de ansiedad y que en algún momento al estar presentando como varios factores de riesgo junto con sucesos de vida estresantes pues son son aspectos que se van acumulando y que hacen más probable que una persona piense o intente suicidarse ¿me das la que sigue Pau por favor? y ahora ya cambiando un poquito como viendo el otro lado de la moneda también hay factores de protección que es importante que nosotros podamos identificar para poder potenciarlos y poder trabajar con los factores que están presentes ¿no? entonces uno de los primeros factores que se han encontrado que tienen que ver con protección es la autogicacia esto se refiere a que tanto la persona es capaz de hacer cosas por sí misma y no solo es capaz sino que se siente capaz de hacerlo ¿no? en la medida de lo posible que a lo mejor pueda tener actividades que tienen que ver con su autocuidado alimentación hábitos de sueño el poder este cuidar incluso a otras personas el sentirse productivo el sentir que no no depende de estar al cuidado de alguien son factores de protección y se vinculan con esto que les mencionaba de la autogicacia otro de los factores de protección que hemos encontrado tiene que ver con poseer animales domésticos el hecho de poseer animales domésticos muchas veces o con muchos pacientes de los que hemos trabajado les brinda una razón para mantenerse con vida ellos piensan en ¿qué va a pasar si yo me muero? ¿quién va a cuidar a mi mascota? ¿quién va a cuidar a mi perrito? ¿con quién lo voy a dejar? o a lo mejor sé que a mi pareja no le gustan o mis papás son alérgicos entonces ¿qué va a pasar con mi mascota? y es una de las razones por las que se han mantenido más de no han intentado suicidarse ¿no? por pensar en quién va a cuidar a su mascota y también a su vez el poseer animales domésticos no sé si ustedes tengan como algún animal doméstico alguna vez lo hayan tenido pero el acariciarlo el jugar el distraerse con la mascota también nos distrae y nos ayuda a calmarnos un poco cuando nos llegamos a sentir ansiosos o angustiados y estamos con nuestra mascota también puede ayudar a reducir los niveles de ansiedad entonces por eso es que poseer animales domésticos es un factor de protección otro de ellos tiene que ver con estar en tratamientos médicos o psicológicos cuando nosotros tenemos a lo mejor algún trastorno mental o alguna enfermedad física y estamos siendo atendidos ya sea con el médico o con el psicólogo correspondiente es una forma también de protección porque al estar en un tratamiento médico pues podemos tener la certeza de que hay algo que a lo mejor estamos haciendo para estar mejor o que hay algo que estoy haciendo en este momento y que me va a ayudar a que después este padecimiento que tenga ya no esté ¿no? y de igual forma cuando estamos en un tratamiento psicológico no solo el hecho de ver la posibilidad de tener otras alternativas también de ver otra cara de lo que nos está pasando ayuda ayuda a disminuir los factores de riesgo que pudieran estar presentes otro de los factores que podemos mencionar aquí también tiene que ver con estrategias de afrontamiento funcionales esto se refiere más que nada a encontrar pautas o estrategias que a nosotros nos funcionen para poder afrontar de manera saludable lo que nos está pasando la situación con la que nos estamos encontrando ¿no? a veces hay personas o pacientes que hemos observado que tienden más bien a evitar la situación y a no atenderla y hacer como que no pasa eso lejos de ayudarnos es algo que incrementa el malestar y que tampoco nos permite resolver de alguna forma la situación entonces contar con estrategias de afrontamiento funcionales va a ser algo también muy importante y que en la medida de lo posible nosotros tenemos la posibilidad de trabajar con los pacientes con los que tengamos este acercamiento otro factor vinculado a esto tiene que ver con el poseer creencias religiosas o espirituales aquí no estamos hablando de pertenecer a alguna religión en particular sino más bien el hecho de tener una creencia en algo superior de tener fe en algo o en alguien más no importa la religión sino el hecho de tener como esta sensación de creer en un ser superior por ejemplo entonces también puede ser un factor de protección incluso con algunos con algunos pacientes con los que hemos trabajado y que han referido tener estas creencias religiosas nos dicen que atentar contra su vida es algo que no podrían hacer porque veían en contra de lo que dice la iglesia por ejemplo en contra de los valores en los que está fundamentada su creencia entonces también es importante que nosotros podamos explorar la presencia de este tipo de creencias ya sea religiosas o espirituales para poder ir trabajando y agarrarnos aunque sea de esto otro factor de protección tiene que ver con mantener una rutina y eso especialmente es importante en estos momentos de cuarentena en donde nuestras actividades se han visto limitadas e incluso hemos tenido que acoplarnos a otras formas de trabajo y de convivencia entonces es importante que en la medida de lo posible podamos mantener rutinas tanto de sueño alimentación ejercicio incluso horarios de trabajo que nosotros podamos establecer y ayudarles a establecer a los pacientes también a ver a qué hora te levantas a qué hora te duermes a qué hora haces ejercicio si es que haces como ir estableciendo estas rutinas que ellos pueden ir teniendo día a día si a lo mejor no hacen ejercicio pensar como en otras actividades que sean placenteras o que les gusten a lo mejor si tienen no sé plantas en casa bueno cuánto tiempo le dedicas a este cuidado o si es una persona que le gusta leer pues también poder establecer con ellos rutinas en donde establezcan horarios para leer para hacer actividades que disfruten incluso para ver la televisión por ejemplo que podamos tener una una mayor estabilidad en cuanto a este aspecto otro factor de protección tiene que ver con el apoyo social efectivo que tiene que ver un poco con lo que les mencionaba hace rato no saber que las personas que están a mi alrededor aunque sea una o aunque sean dos sé que puedo contar con ellas y que me pueden dar el apoyo que necesito o este si por ejemplo no sé hay también como las instituciones de salud sé que si puedo sé que si tengo algún padecimiento en este momento tengo la información de a dónde puedo ir y a dónde me pueden dar una respuesta o dónde me pueden dar el apoyo que necesito así mismo va muy de la mano con el contar con apoyo familiar sé que ahorita por la distancia puede ser más complicado puede sentirse diferente pero el hecho por ejemplo de que una persona se mantenga en contacto con su familia ya sea con amigos con padres hermanos con abuelos es algo también muy importante porque de esta manera nos da la sensación de que estamos acompañados de que a lo mejor sé que si me pasa algo le puedo hablar a mi mamá que vive aquí cerca y me pueda apoyar ¿no? o sé que está mi pareja conmigo y si algo nos pasa o algo me pasa pues también él me puede apoyar de alguna manera entonces ir explorando un poquito cuáles son las redes de apoyo con las que cuenta la persona en el momento y cuáles en verdad pueden ser una red de apoyo porque a lo mejor si yo digo bueno tengo mi mejor amiga pero ella vive hasta el otro lado de la ciudad y no tiene coche pues va a ser difícil que en este momento si algo me llegara a pasar pueda ser una red de apoyo entonces también tenemos que ser cuidadosos al explorar quiénes realmente pueden funcionar como una red otro factor de protección es seguir las medidas de salud preventivas y aquí en este pues también es como su fuerte ¿no? en donde ustedes pueden hacer más hincapié y en donde pueden incluso aclarar cuáles son las medidas de preventivas que a lo mejor no están quedando claras o que la persona no pudiera conocer o saber ustedes podrían brindarle también esta información ¿no? ayudarle a saber cuáles son las medidas que pueden llevar a cabo para mantenerse sanos otro aspecto importante tiene que ver con tener relaciones sociales sólidas que va vinculado a lo que ya mencionábamos ¿no? a tener esta parte del apoyo social y el apoyo familiar y también algo bien importante en estos momentos es el manejo apropiado de la información porque como les decía hace ratito el tener información que no sabemos si es veraz y que lejos de ayudarnos a saber qué hacer o de qué manera actuar nos genera pánico nos genera angustia es un factor de riesgo entonces tener un manejo apropiado de la información de cuáles son las pautas que debemos de seguir de cuáles son las acciones que tenemos que realizar nos ayuda también a saber de manera concreta qué es lo que podemos hacer para mantenernos sanos para mantenernos saludables y también el saber que lo estamos haciendo y que lo podemos llevar a cabo ayuda a disminuir todos estos niveles de ansiedad y de angustia que pudiéramos llegar a sentir en algún momento y finalmente un aspecto importante pues es este tener la estabilidad económica sabemos que por las condiciones de nuestro país pues a lo mejor muy pocas personas son las que tienen esta estabilidad económica y que hay personas que pues por las mismas condiciones de vida de trabajo pues se ven más expuestas a mantenerse con estos ingresos al día o a buscar la forma de contar con un apoyo económico estable pero en la medida de lo posible que nosotros podamos tener ya sea un ingreso aunque sea pequeño fijo o que podamos contar como algún con algún ahorro familiar ayuda y sirve como un factor de protección entonces de manera general es importante explorar cada uno de estos factores para también darnos una idea de con quién estamos hablando de qué persona o qué tipo de personas a la que tenemos enfrente y a su vez también para pensar qué alternativas le podemos ofrecer porque en función de esto también es la ayuda que podemos proporcionarnos y como les decía pues es una persona que a lo mejor no cuenta con una red familiar de apoyo con una red social efectiva a lo mejor el poderle sugerir que esté en contacto con alguien va a ser bien difícil para esa persona o si no tiene el acceso para estar en comunicación si no tiene teléfono si no tiene una computadora o un iPad o algo pues va a dificultar el que esta persona pueda contar con ciertos factores de protección entonces tenemos que explorar qué otros hay y de qué forma podemos ir orientando nuestra intervención para que en la medida de que nosotros vayamos acompañando a la persona en este proceso estos factores de protección que aunque sean poquitos o sean mínimos que los podamos incrementar y que la persona también se pueda sentir más fortalecida en ese sentido y a su vez el indagar los factores de riesgo pues también nos ayuda a ir detectando en dónde o en qué puntos tenemos que ser a lo mejor más insistentes en cuanto a que la persona pueda buscar la forma de disminuirlos o ayudarlos nosotros a ir encontrando alternativas para que estos factores de riesgo no se presenten ya más adelante lo iremos viendo de manera más puntual y ahorita vamos a empezar a ver cuáles son las señales de alerta que tanto nosotros como como encargados de la salud mental y salud física podemos ir identificando o que también incluso las personas con las que estamos ellos mismos pueden ir identificando y detectando si es que está presente en alguna persona cercana o en nosotros mismos entonces para hablar de las señales de alerta las dejo con la especialista Sofía muchas gracias buenos días a todos me presento soy la especialista Sofía Martínez y pues voy a empezar a hablarles un poquito acerca de cuáles son aquellas señales de alerta que nosotros como profesionales no solamente de la salud mental sino también de la salud en general podemos detectar en aquellas personas con las que podemos llegar a toparnos o con las que podemos llegar a trabajar para qué nos sirven estas señales de alerta para poder detectar qué tan en riesgo pueden estar estas personas de poder quitarse la vida entonces una de las primeras señales que podemos llegar a detectar es la manifestación de ideas de querer hacerse daño o de querer morir como por ejemplo el que ellos puedan expresar que no quieren despertar que no vale la pena seguir con vida o tal cual el que tener los deseos o decir quiero morir es mejor terminar con mi vida otra de las señales de alerta que podemos tener presentes tienen que ver con cambios importantes en alimentación o en el sueño no sé si podemos seguir pasando las señales por favor estos cambios importantes en alimentación y en el sueño tienen que ver con ya sea que la persona deje de comer deje de estar alimentándose a las horas que le tocan el no querer seguir consumiendo ningún alimento o que por ejemplo estos cambios en el sueño también estén vinculados con ya sea que ellos estén durmiendo de más o que estén durmiendo de menos unas 3 o 4 horas al día o bien que pueda ser que se duerman por periodos de tiempo en la noche que duerman una hora despierte nuevamente después de trabajo volverse a dormir vuelvan a dormir un rato y así sucesivamente entonces si estamos observando que estos cambios se han estado incrementando o están apareciendo de pronto entonces es importante tenerlo en cuenta es importante señalar que no solamente es que estas señales de alerta se presenten de manera aislada sino que vamos a encontrar un conjunto de varias de estas señales de alerta para que nos digan y nos den un poco más de claridad acerca de si realmente esta persona está en riesgo de suicidio o si quizá le está sucediendo otra cosa diferente entonces también si detectamos que hay pérdida de interés en las actividades cotidianas o en aquellas actividades que antes eran placenteras también es una considerada como una señal de alerta por ejemplo si hay esta pérdida de interés en las actividades cotidianas como por ejemplo el ir a la escuela o incluso el ir a trabajar que entendemos que en estos momentos puede ser un tanto difícil que quizá pues tengan que permanecer en casa pero por ejemplo en aquellos trabajos donde se hace el trabajo en línea o a la distancia si quizá no están yendo o no están cumpliendo con ciertas horas de trabajo o si tienen que tener clases igual en línea si estas clases no las están tomando tampoco si en vez de tomar esas clases o ir a trabajo o prefieren permanecer haciendo otras cosas o durmiendo entonces ahí habría que poner ese foco de atención otra de las señales tiene que ver con el retraimiento de los amigos o familiares es decir que haya aparte de un distanciamiento físico que eso es algo que es esperado en estos momentos pero también un distanciamiento de no querer hablar por ejemplo dentro de la misma familia que cada quien quiera permanecer en un lugar habitante que no quieran hablar en el caso de adolescentes o jóvenes con los padres o de los adultos que no quieran tener este contacto con otras personas ya sea a vía remota que se mantengan distanciados y en este aislamiento como les decía no solamente a nivel físico que se está propiciando en estos momentos y que es necesario sino también un aislamiento emocional por otro lado tenemos el uso y abuso de alcohol o drogas en este caso puede ser ya sea que pasar de un consumo social por así decir de alcohol que ahora pase a un consumo continuo de alcohol ya sea todos los días o en mayores cantidades o también que empiece el consumo de drogas otra de las señales que podemos llegar a tener es el descuido del aspecto personal esto se refiere principalmente a que dejen de arreglarse o que por ejemplo prefieran no bañar pasar varios días sin meterse a bañar sin que haya un arreglo a nivel físico no sé que volvemos a que esta situación de pues estar en cuarentena por COVID pues es algo que se puede llegar a presentar pero no necesariamente es que esto lo lleven a cabo todos los días otra de las situaciones es que se pongan en un riesgo innecesario esto se refiere por ejemplo a que si no hay una necesidad de salir de casa que ellos mismos se expongan a este riesgo de salir de casa a lo mejor conducir a altas velocidades de por ejemplo practicar algún deporte extremo que los pueda llegar a poner en riesgo y que esto puede estar muy vinculado con algunas manifestaciones o ideas de hacerse daño de algo me he de morir algo me ha de pasar y entonces prefiero mejor hacerlo en estos momentos también que puedan llegar a estar manifestando una preocupación acerca de la muerte es decir todos podemos llegar a tener pensamientos en algún momento acerca de la muerte de si habrá aún más allá pero que esta preocupación sobre la muerte sea muy reiterativa que estén preguntando ya sea a los familiares a los amigos qué crees que pueda pasar si yo me muero qué tal qué crees que pueda pasar si yo dejo de existir entonces estos pensamientos son los que nos pueden estar llamando la atención que estén preocupados por la muerte constantemente o que hagan estas preocupaciones preguntas sobre qué sucedería si murieron también puede ser que en algún momento lleguen a regalar sus objetos favoritos y esto a qué se refiere a que pueden estar juntando sus cosas y decidir regalar a lo mejor algo que es muy preciado para ellos a las personas más cercanas que puedan estar encargando incluso las mascotas ya nos mencionaba Nati que puede ser un factor de protección pero también el hecho de que haya esta preocupación de bueno quién se va a acercar algo quizá de mi mascota cuando yo muera o incluso poder encargar ya sea a los familiares eso es algo que puede llegar a suceder tal vez no como objetos favoritos pero sí estar encargando a la gente que es importante para ellos también algo que se ha observado como una señal de alerta es que hay ocasiones en que la gente la gente puede empezar a portarse alegre repentinamente después de haberlos visto de un periodo de mucha tristeza o incluso de depresión entonces esto puede llegar a parecer para los demás como de ya está bien ya se recuperó ya está más contento ya recuperó la motivación para continuar con vida pero en muchas ocasiones este como este comportamiento de estar alegre o de portarse muy feliz puede ser debido a que ellos ya tomaron la decisión de querer quitarse la vida entonces el hecho de que una persona haya decidido ya quitarse la vida también puede traer mucha tranquilidad a la persona porque aparentemente ya tiene resuelto ese problema que había estado presentando y entonces por eso es que se puede llegar a mostrar como más tranquilos y eso es algo a lo que hay que ponerle atención otro de los factores es escribir notas de despedida no en todos los suicidios que se han consumado hay notas de despedida pero en una gran cantidad de ellos las personas pueden dejar algunas notas donde se despiden de sus familiares de sus seres queridos explicando en ocasiones por qué es que lo están haciendo o en otras simplemente como estableciendo que es una decisión que ellos tomaron y que las personas no tienen por qué sentirse culpables por esta decisión que tomaron sin embargo no siempre es algo que ellos pueden llegar a escribir y también podemos notar como una señal de alerta que lleguen a tirar las pertenencias que son importantes es decir deshacerse de todo aquello que en algún momento los puede estar manteniendo con vida y que prefieren deshacerse de ello para entonces tomar esas decisiones entonces como les decía todas estas señales de alerta que estamos ahorita considerando no necesariamente tiene que estar una aislada para ya decir ah pues es que mi familiar o la persona que yo estoy viendo está mencionando que está muy preocupado por la muerte entonces quiere decir que está en riesgo de suicidio no necesariamente habría que explorar si en alguna otra de los campos ya sea en lo familiar en lo social en lo académico puede haber también otro tipo de señales para entonces es decir determinando qué tan en riesgo puede estar o no la persona ok entonces no sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta alguna duda de todo esto que hemos visto al respecto de los factores de riesgo factores de protección sucesos estresantes y señales de alerta no ok entonces vamos a continuar sí perdón yo quisiera hacer una pregunta en este caso de que son digo que pudieran ser pacientes críticos en un estado crítico o los familiares hay hay alguna manera de en esos pocos minutos en caso de que podamos tener acceso a estos pacientes ya sea virtual o presencial no sé aspectos a los que nos tengamos que evocar directamente porque tenemos poquito tiempo para entonces detectar estas señales de alarma sí sé que en muchas ocasiones tenemos el tiempo limitado de cómo preguntar o qué específicamente preguntar para detectar si hay este riesgo de suicidio entonces la idea que también nosotros proponemos desde la investigación acerca del riesgo de suicidio en un primer contacto es que en ocasiones esta evaluación del riesgo la podemos llegar a hacer hasta en 15 minutos entonces más adelante les vamos a presentar justo un protocolo de qué preguntas podemos llegar a hacer en esos momentos cuando tenemos una persona que nos está llamando y que quizá empezamos a detectar ciertos factores o ciertas señales para establecer a ciencia cierta y en concreto si realmente está en riesgo de suicidio ahorita les adelanto nada más pero una de las principales preguntas que nosotros tenemos que hacer como profesionales es preguntar directamente si en algún momento ha pensado en querer hacerse daño en querer morir o si lo ha planeado o si lo ha intentado sé que en muchas ocasiones nos puede dar un poco de miedo el preguntar estas cuestiones directamente de has pensado en querer quitarte la vida por temor seguro a decir bueno si se lo pregunto qué tal que no lo había pensado y entonces ahora le voy a dar esa idea ¿no? ahorita vamos a ver justo que estas preguntas muchas veces tienen que ver con el estigma que hay a nivel sociocultural al respecto del suicidio y el tabú que todavía existe en la sociedad entonces esa es una de las principales preguntas que nosotros tenemos que hacer para determinar con certeza de que está en riesgo o en qué nivel de riesgo puede encontrarse a lo mejor nos dice no, no lo he intentado pero en algún momento sí lo he pensado entonces podemos pensar que puede estar en cierto riesgo no inminente pero sí en un cierto riesgo moderado no sé si responda a la pregunta muchas gracias y está José Rangel también levantó la mano le voy a dar el audio buenos días buen día adelante gracias yo tengo más bien algunos comentarios pero no son específicamente de los de los tópicos que mencionaron sino sobre la definición no sé si tenga la oportunidad de comentarlo también en este momento si quieres lo que podemos hacer es hasta ahorita resolver las dudas que se tengan de este tema en particular y al final podemos ver a lo mejor algunos datos generales de las definiciones si te parece bien José ok ok y había levantado la mano también Cardiel a ver permítanme que ya sé Larisa Cardiel adelante por favor Larisa hola buenos días a mí me llamó la atención en la parte de las señales de alerta esta exposición a las situaciones de riesgo entiendo que puede ser en este momento manejar altas velocidades hasta que estas conductas se incrementen pero en esta parte especialmente del suicidio ¿se está considerando así la exposición a ambientes concurridos no sé visitar me imagino no sé ahorita las zonas de hospitales donde hay un posible riesgo ¿se puede considerar también como situaciones de riesgo? o sea que de pronto una persona se exponga a estas conductas también puede ser una señal de alerta porque es bastante común en este tiempo de la contingencia puede considerarse una situación de riesgo también dependiendo del motivo por el cual la persona se esté acercando a estos lugares ¿no? si a lo mejor se está acercando a este lugar debido a que tiene un familiar bueno pues no lo podríamos considerar como una situación de riesgo sin embargo si son acciones que lleva a cabo con la finalidad de quererse enfermar para terminar con su vida entonces podríamos tomarla como una situación de riesgo yo voluntariamente me acerco a estos lugares o los busco o me informo de dónde es o en qué hospitales es donde están atendiendo a personas con COVID entonces voy y me acerco a ese lugar con esta finalidad del contagio y buscando la muerte entonces sí se puede considerar en esos casos una situación de riesgo gracias pensando en esa finalidad y sobre todo que ahorita estamos como al inicio de la contingencia pensando que puede durar unos meses más entonces que a lo mejor una persona se cuidara mucho que no saliera que se mantuviera en casa pero que de pronto pudiera tener esta situación gracias sí y que por lo mismo es lo que se busca a través de esto es como mencionaba Natalia hace un momento en los factores de protección el tener una buena sensibilización al respecto de los cuidados que debemos de tener respecto a las medidas sanitarias que en estos momentos pues todos tenemos que ir siguiendo y al entender para qué las vamos a seguir ¿alguien más? muchas gracias no sé si en este momento podemos darle el micrófono a José Rangel para la inquietud que tenía sobre las definiciones José Rangel ¿estás por ahí? sí aquí estoy perfecto si quieres hacer tu comentario por favor sí solamente lo que me gustaría comentar es un aspecto importante sobre esta situación de la definición fundamentándome específicamente en el trabajo que hizo el doctor Silverman y bueno y su equipo de trabajo desde 2007 sobre la nomenclatura al respecto de la definición de pensamientos y conductas asociadas al suicidio por un lado y por otro lado también lo mencionado en el sistema de clasificación de violencia autodirigida y menciono esto porque estas dos tanto la nomenclatura como el sistema de clasificación es lo que lo que acepta y con lo que trabaja la asociación internacional de prevención del suicidio al respecto de utilizar algunos conceptos y algunos otros no creo que en función de esto que mencionaban las ponentes y la doctora de manera muy muy precisa de poder homologar y estar hablando de lo mismo creo que es importante mencionar esta situación porque al menos lo que se sugiere es por ejemplo algunos conceptos como suicidio consumado en realidad es un concepto que se sugiere no utilizarlo porque sería un pleonasmo en realidad se habla solamente del suicidio específicamente y sobre esta situación también se clarifican en la nomenclatura y en el sistema de clasificación ambas las hicieron 12 equipos diferentes pero coinciden en un punto muy específico en donde se logra ya el consenso específicamente es en cuanto a las conductas relacionadas con el suicidio en donde si tenemos consenso al respecto de que es una autolesión y que es un intento de suicidio y que justo al menos estas clasificaciones lo que consideran una de las diferencias más importantes específicamente es la intención de quitarse la vida estas clasificaciones sugieren que una autolesión y que un intento de suicidio lo diferencia justamente la intencionalidad suicida o que esta puede no estar presente y entonces lo transforma en un fenómeno indeterminado de manera general o sea me gustaría que se pudiera conocer al respecto de este trabajo que además este grupo específico de la Asociación Internacional de Prevención de Suicidio es con lo que trabaja es con lo que más acepta y justo ambas clasificaciones se generaron para tratar de generar consenso en el término solo me gustaría mencionar eso y también tal vez lo que me pudieran comentar al respecto de lo que propuso el doctor Rubio Conner en 2018 que tiene su actualización más reciente esta propuesta psicológica para poder entender el suicidio que es el modelo integrado motivacional politico que habla sobre sentirse atrapado creo que pudiera ser al menos es una de las variables más importantes que propone creo que sería oportuno considerar estas variables y lo que propone también el doctor Tomás Joyner de la teoría interpersonal del suicidio como algunos de los factores de riesgo si retoman algunas de ellas por ejemplo el miedo a la muerte que haya menor miedo a la muerte es uno de los factores importantes pero me parece que hay otras variables también importantes que pudieran retomarse sobre eso específicamente es lo que me gustaría comentar muchas gracias por el espacio gracias José ¿alguien quiere responder a José? digo ajá sí Diana gracias doctora Paulina este pero ¿i vas a comentar algo Diana? no no adelante bien bueno sí en efecto creo que es muy valiosa esta intervención que hace el maestro Nahum y que me parece pues fundamental que se mencione desde la parte de debate que podemos tener en torno a las diferentes corrientes que es como mencionabas en un inicio es muy importante identificar que pues tantos teóricos como definiciones pueden haber en torno a lo que es el suicidio y el comportamiento suicida me me interesa mucho como que siempre tengamos al menos a lo que me refiero con homologar definiciones está más que nada está vinculado no tanto como a una posición de estudio y de investigación y de las diferentes posturas adentrándonos muy muy profundamente en relación a cómo vamos a abordar operacionalmente el estudio del comportamiento suicida sino más bien en el consenso de tener creidad sobre qué es una autolesión cómo diferencia una autolesión de un intento de suicidio y cómo por ejemplo yo como brigadista sin tener mayor conocimiento a lo mejor de los tratamientos de los enfoques de las corrientes de los modelos teóricos puedo yo al momento recibir una llamada decir esto que me está diciendo a la persona está relacionado con un nivel de riesgo y entonces clasificar riesgo leve moderado o riesgo grave y entonces cuál es el tipo orientación asesoría etcétera que yo tengo que dar lo mencionaba principalmente desde allí José porque claro que hay todo lo que tú comentas son elementos esenciales que podemos pues rebotar entre nosotros debatir comentar incluso hacer un consenso sobre cuál es la postura la corriente principal que vamos a seguir sin embargo me parece que desde la evaluación que hemos hecho a lo largo de estos últimos años en torno a qué información con qué información cuentan las personas que se enfrentan a atender a estas a estas personas en riesgo pues el simple hecho de aclarar y de distinguir entre una autolesión y un intento de suicidio tiene que ver con la intencionalidad por ejemplo que eso es algo que en efecto tú mencionabas y aquí vamos a profundizar un poquito más el hecho de que yo quiera quitarme la vida no importa que lo haga no importa desde la parte o sea sí importará desde la parte de la mejor médica que puede tener una aproximación distinta en la letalidad pero no importa que yo consuma dos pastillas de paracetamol el simple hecho de yo desear morir con el consumo de estas dos pastillas es lo que hace la diferencia entre decir es una autolesión o es un intento y si yo tengo la intención de tomar de estos dos paracetamoles y acabar con mi vida se considera un intento entonces eso es algo por ejemplo que para nosotros es muy importante desde la parte práctica transmitir o sea cuál es la diferencia entre autolesión porque hay muchas conductas que son socialmente aceptadas que tienen más bien una idea más de tipo este estereotipado de si esta es una autolesión si por ejemplo hablando de la definición propiamente dicho generarme una lesión lera o moderada pues hay muchas lesiones leves incluso algunas hasta moderadas que pueden considerarse o no como una autolesión depende desde dónde estemos situando la idea de lastimarse o de que esta acción que yo estoy realizando disminuya mi nivel de malestar emocional que está vinculado con los deseos de muerte entonces es cierto esto que tú comentas me parece muy importante hablar de las diversas posturas que hay en torno de los consensos teóricos que tenemos que tener y bueno lo podemos dejar como en un momento y para un espacio un poco distinto pero la intención es solamente decir estas son las definiciones que hasta ahora nosotros consideramos pueden ayudar a poder generar una claridad más desde la parte práctica sobre cómo vamos a dar la atención basándonos en que además esto es un comportamiento y basándonos en el hecho de cómo podemos prevenir este comportamiento con respecto al sustento teórico que vamos a hablar un poquito más adelante de este que es el manejo de la conducta suicida desde lo contextual entonces no sé si ayuda sí doctora sobre todo esto enfatizar que el objetivo de esta reunión es justamente que tengamos los elementos básicos necesarios para hacer frente a lo que se nos viene ya ¿no? o sea toda la parte teórica sí es súper importante pero ¿qué les parece si nos acotamos un poquito a esta parte operacional que ya se nos viene encima? gracias continuamos por favor muchas gracias y yo quiero preguntarles justamente a propósito de esto para continuar ¿podría por favor puede ser que levanten la mano yo ya les decía como bueno por aquí yo veo algunos pero no puedo ver a todos este o por el la acción de levantar la mano ¿cuántos de ustedes conocen simplemente conocen de alguna persona que haya intentado quitarse la vida o que se haya suicidado no sería más fácil preguntar lo contrario es decir alguien no conoce o nunca conoció a alguien que haya intentado o que se haya quitado la vida me imagino que todos pero bueno de las de las manitas que subieron en el en los participantes tenemos una dos tres cuatro cinco seis seis ok bien y por ejemplo entonces ahora quisiera preguntarles ¿no? ¿cuántos? porque no necesariamente todos pero si por eso pregunto ¿cuántos de ustedes han tenido casos o han tenido que atender casos que tienen algún tipo de manifestación vinculada con la conducta suicida? pueden levantar su manita porque como muchos no tienen cámara no los podemos ver pero por favor levanten la manita en el chat de participantes ok muchas gracias la razón por la cual pregunto esto que digamos un poquito esto es en relación a que si bien es cierto es una problemática como mencionaba ¿no? la licenciada Diana este pues seguramente la mayoría de nosotros hemos estado trabajando con alguna persona que ha tenido algún tipo de comportamiento suicida sobre todo por la profesión a la que nos dedicamos pero lo más importante con relación a esto no sé si voy a compartir eso otra vez mi pantalla para continuar un segundo de los elementos de los elementos más importantes es que todas estas señales de alerta y pensando un poquito en lo que nos preguntaban hace un momentito es ¿cómo tener? o sea tantas cosas que debemos de considerar al momento de estar trabajando con las personas que tienen algún tipo de riesgo podrá ser que se nos olviden que no las no las tengamos aquí tan tan a la mente ¿no? cuando tenemos la necesidad de atender a alguien que tiene algún tipo de manifestación del comportamiento suicida y algo que sigue siendo muy común y que muy frecuentemente se presenta dentro de la atención que es una barrera importante sigue siendo el estigma el estigma incluso desde nosotros las personas que nos dedicamos a los profesionales de la salud y la salud mental siguen habiendo casos en los cuales pues la la evaluación el diagnóstico puede llegarse y la atención por supuesto a opacar ¿no? por algo que transversalmente está presente que tiene que ver con el estigma esto esto se ha venido trabajando durante los últimos años no sé 7 10 años de manera muy 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 particular con todo lo que son los profesionales de la salud y la salud mental para evitar el estigma en la en la atención como principal barrera para esta porque pues eso implica ¿no? que las personas entonces puedan ser evaluadas con una mayor puntual este precisión ¿no? y también que se les dé el manejo y la orientación y el tratamiento adecuados en su momento el suicidio para poder aclarar principalmente el punto central no es una enfermedad ni un trastorno mental ¿no? sabemos que está asociado a muchos de estos de estos trastornos mentales o de alteraciones mentales pero no es en sí misma una enfermedad mental por eso aclarábamos que es un comportamiento como comportamiento podemos trabajarlo con las ciencias del comportamiento o a partir de estas y en paralelo con tratamientos farmacológicos ¿no? ¿por qué los tratamientos farmacológicos pueden ser de utilidad? porque como el 60% 70% de las personas que llegan a tener algún tipo de o inclusive que se suicidaron ¿no? estamos hablando acerca de trastornos vinculados como depresión como trastornos de personalidad incluso no necesariamente trastornos mentales que pueden tener una forma de atención muy específica desde los tratamientos psicológicos y tratamientos farmacológicos o psiquiátricos que en combinación pues ayudan a que esta persona de alguna manera pues se minimice el riesgo de suicidio ¿no? pero eso es algo paralelo que se trabaja con respecto a los tratamientos conductuales o el proceso de psicoterapia después como segunda barrera tenemos el hecho de que las personas que se suicidan experimentaban un gran malestar emocional esto es algo que en muchas ocasiones se llega a considerar ¿no? como no válido como un hito ¿no? y es muy importante aclarar que desde al menos desde el enfoque clínico desde el enfoque que está vinculado con la psicología clínica aquellas personas que se suicidan o que tienen algún tipo de comportamiento suicida están vinculadas con formas específicas de enfrentar la situación de malestar que tienen y que estos recursos con los que cuentan los sobrepasan y entonces esto genera además muchos sentimientos de impotencia de desesperanza de considerar que solamente la opción de quitarse la muerte podría ser una de las alternativas que les ayuden a disminuir este dolor por lo tanto el hecho de pensar y de saber bueno pensar con claridad y de saber que las personas que se suicidan experimentan en la mayoría de los casos un gran malestar emocional que lo llegan a vivir como insoportable es lo que nos va a permitir entonces entender que no es un chantaje que no es una manipulación que no solamente es una forma de llamar la atención de manera negativa si es una forma de llamar la atención y lo hacen dentro del contexto de hecho parte del modelo conductual esencial establece que el comportamiento suicida como conducta problema está reforzado de alguna forma por el contexto que permite que se siga manteniendo porque obtienen la atención los cuidados el cariño o la expresión de este afecto más bien de las personas que los rodean después de haber tenido algún tipo de conducta suicida entonces sí es importante mencionar que en este sentido pues es un mito pensar que las personas únicamente están teniendo este tipo de comportamiento para llamar la atención como lo habían mencionado de manera negativa y hablar de suicidio va a permitir que las personas se sientan seguras de expresar entonces este malestar con las personas con las que nos vamos a enfrentar en vía telefónica puede ser que también estén ellas mismas viviendo como una propia forma de estigma de considerar que esto que están pensando sintiendo o que están haciendo está mal que van y digo están llamándonos y eso ya es algo muy positivo pero el hecho de que nosotros les proporcionemos una base segura para hablar del suicidio sin tabú sin estigma sin considerar que van a realizar cómo se te había ocurrido y cómo habías pensado esto qué va a pasar con tu hijo con tu hija con tu familia o sea esto yo sé que es algo que en teoría ya no debe de pasar entre nosotros pero que sí es importante señalar que es lo que menos ayuda a dar una atención eficaz otro punto importante con respecto a tener muy presente que es una realidad el hecho de que las personas que intentan suicidarse aunque haya sido una vez y aunque haya sido con dos pastillas de paracetamol desde su propia perspectiva y quitarse la vida es muy probable que vuelvan a intentarlo entonces estas personas por eso es que dependiendo del nivel y de riesgo y de los factores también de apoyo con los que cuentan tenemos que hacer una evaluación en su conjunto de todos estos eventos de los que ya hablamos ahora para pasar entonces ahora hacia un manejo más apropiado pero si no tenemos en cuenta al menos en mente todos estos elementos tanto de riesgo como de protección de donde podemos echar mano pues la atención puede ser que se nos complique y eso obviamente va a incrementar nuestro nivel de malestar como especialistas o como brigadistas en salud mental otra cosa muy importante que también en ese sentido quiero enfatizar es que todos estos modelos de atención de tratamiento de evaluación al respecto al comportamiento suicida están vinculados con la premisa fundamental de que podemos prevenir el suicidio y yo en este en este punto quiero ser muy enfática ante el hecho de señalar que en la mayoría de los casos el suicidio es prevenible les preguntaba hace un momentito que cuántos de ustedes habían tenido cercano a alguna persona que incluso simplemente conocerla ¿no? familiar este vecino conocido de la colonia del contexto profesional académico etcétera ¿cuántos hemos sabido de alguna persona que ha intentado que se ha quitado la vida? y nos deja como reflexionando si nosotros además estando pues en este contexto de la salud y la salud mental pues cómo es que pudimos o no pudimos identificar alguna señal de alerta por eso fuimos tan enfáticas en todos estos sucesos de vida altamente estresantes ante la situación específicamente en la que vivimos actualmente pero también las señales de alerta como promotores de los factores de riesgo y para la disminución perdón promotores de los factores de protección y la disminución de los factores de riesgo sin embargo pues no en todos los casos nosotros vamos a identificar con tanta claridad que esto puede darse y especialmente hay que monitorear muchas veces la llamada o la forma en que la persona no solamente me está diciendo cómo se siente sino si yo lo puedo ver pues observar estas conductas no verbales y también entender qué pasa en el contexto por eso la importancia de saber todos estos factores de riesgo que está ocurriendo en el contexto de la persona y si yo puedo ayudarlo a que genere todos estos mecanismos que le van a permitir entonces salir avante de la situación o mantenerse con la menor posibilidad de riesgo pero bueno también somos bueno diría más bien no somos ni tenemos la posibilidad de por completo evitar que esto suceda no tenemos este alcance yo creo que también es muy importante saber nuestras limitaciones hacemos todo lo que nos es posible y lo hacemos de la mejor manera y por eso las capacitaciones son fundamentales pero habrá casos en los cuales esto sea pues no 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 están en nuestro alcance evitar entonces eso también es importante porque también como profesionales de la salud mental trabajar en equipo por eso es importante que todos los que vayan a dar atención que reciban un monitoreo una supervisión en algún momento si hay dudas inquietudes se puedan generar estrategias de trabajo muy vinculados con cómo voy a hacer para trabajar específicamente con este caso porque ya intenté A, B, C, D y no funciona o con esta persona en particular no me está funcionando y además identifico estos otros elementos entonces trabajar en equipo ante la conducta suicida siempre va a ser un elemento esencial bien entonces quiero hablarles un poquito de la prevalencia nada más de los datos que está vinculado con lo que mencionaban al inicio Diana que decía pues esta problemática y ella comentaba hace ratito que les preguntaba bueno mejor que levantemos la mano perdón quienes no conocen a alguien que haya tenido algún deceso por suicidio y bueno pues solamente nada más para enmarcar la importancia de esta problemática y el incremento que se ha presentado en los últimos años especialmente en la población de jóvenes pero específicamente quiero aquí por COVID hacer una puntualización muy importante también esta población de adultos mayores es una población que está en riesgo porque las estadísticas nos dicen que se han mantenido de manera constante las cifras en relación a las tasas de muerte por suicidio entonces ciertamente la muerte por suicidio ocupa está dentro de los tres primeros lugares en relación a las causas de muerte violenta en el mundo y en el incremento que ha habido lo mencionaba hace un momentito es con los adultos jóvenes y con los adolescentes los adolescentes y adultos jóvenes en la población que está en mayor riesgo entre los 15 y los 29 años este incremento es el que se ha presentado con mayor de manera más constante la tasa nacional hasta el 2017 que son datos que además tenemos que también entender que nuestras limitaciones en función de tener estadísticas al día pues es muy difícil tenerlo pero bueno son datos del 2016 que nos dicen que en ese entonces la tasa era del 5.1 y que algunos de los estados con mayor incidencia por este deceso por esta muerte violenta eran Chihuahua Yucatán y con respecto en particular a los adolescentes el estado de Aguascalientes entonces bueno esto nos habla de un contexto donde el suicidio es cierto que va en aumento pero hay que ver cuál es la población que además está en mayor riesgo no solamente como en un riesgo grave sino también en un riesgo digamos moderar porque es ahí donde también podemos hacer mucho si vemos la tasa de suicidio de jóvenes aquellos que están entre 20 y 24 años hombres son quienes están en mayor riesgo los hombres ciertamente son quienes mueren más por suicidio y las mujeres son aquellas que tienen mayor de las que están en mayor riesgo también pero por intentos entonces son dos poblaciones muy importantes a las que hay que enfocarnos pero también lo que les mencionaba la tasa de suicidio en población mayor principalmente en hombres en hombres nuestros hombres tanto jóvenes como adultos mayores son nuestras poblaciones de mayor riesgo y pues las mujeres en función más de lo que tiene que ver con la ideación y los intentos estos son algunas de las tasas de los datos perdón que nos estaban arrojando que nos estaba dando la doctora Chaine en relación al tamizaje que están llevando a cabo en coordinación con la Secretaría de Salud y bueno estos datos son actualizados hasta el día 20 que fue cuando ella me proporcionó estos datos pero hoy en la mañana nos daba otros más puntuales y bueno estos ya se han quedado un poquito cortos pero me sirven para posicionar un poco lo que mencionaba hace un momento Diana sobre cuáles son las principales problemáticas que estamos viendo reflejadas ahora ya no son 9 mil los que están tamizados sino son cerca de 20 mil tamizajes pero se siguen manteniendo de manera muy importante me voy a pasar a la siguiente los casos de mayor riesgo por violencia le siguen los casos de mayor riesgo por depresión o sea es violencia en primer lugar en segundo lugar depresión y en tercer lugar autolesión y suicidio sé que en muchas otras está consumo de sustancias bueno ahora perdón los datos de hoy en la mañana está oposición a la violencia como en primer lugar después tenemos a depresión en segundo lugar seguida de consumo de sustancias y en tercer lugar y en cuarto lugar autolesión suicidio después le viene ansiedad generalizada estrés agudo burnout y somatización en último lugar entonces es muy importante saber esto porque pues son los cuatro principales problemáticas que nos van a estar llegando y nosotros específicamente respecto de lo de autolesión y suicidio tenemos que indagar como parte de la forma de manejo ¿no? cuáles son los métodos más empleados que puedan además estar al alcance de las personas como ya en algún momento se mencionaba y las estadísticas lo que nos dicen es en primer lugar tenemos en México ahorcamiento o estrangulación o sufocación como principal método también el disparo con armas de fuego y en tercer lugar está el envenenamiento pero el ahorcamiento y la estrangulación o sufocación siguen siendo los últimos datos los métodos más empleados esto nos va a ayudar a tener idea de entonces qué tenemos que considerar al momento de hacer un plan de crisis con las personas cuando nos estén llamando para justamente indagar sobre cuáles son en algún punto aquellos métodos que puedan estar a su alcance entonces con relación a esto no sé si haya alguna duda hasta ahora antes de entrar ya a lo que es el manejo de la conducta suicida no los veo pero déjenme me parece que María Eugenia quería hacer una pregunta María Eugenia Muñoz levantó la manita está por ahí María Eugenia buenas tardes no este me quedé con la manita abierta pero todo va muy claro voy entendiendo muy bien muchas gracias perfecto gracias perfecto alguien más alguien más que quisiera ya no hay manitas perfecto entonces en un segundo ok entonces con respecto al manejo de la conducta suicida uno de los elementos que hemos visto importantes que pueden ayudar a esquematizar de alguna forma lo que hemos conocido y que conocemos como triage psicológico desde la conducta de suicida es identificar cuál es el nivel de riesgo aquí sí quiero hacer muy puntual con respecto no 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 me estoy enfocando tanto a a a un modelo en particular porque por ejemplo desde el modelo que nosotros trabajamos bajo las terapias contextuales establecen que pues la hospitalización pues es lo que lo que menos efectividad ha mostrado y entonces eso es a lo que a lo que menos le apostamos sin embargo hay que considerar cuál es el contexto del abordaje desde las terapias contextuales estando ya dentro de un proceso terapéutico y ya habiendo generando generado todo una serie de objetivos y lineamientos con respecto a metas alcanzar en una terapia y entonces la intervención es otra cosa y es a otro nivel pero algo que puede ayudarnos como tener una idea muy general de qué hacer ante estos casos que nos lleguen desde este triage psicológico desde la conducta suicida es identificar esto en manera de hacerlo a partir como de un semáforo es tener muy claro que el nivel de riesgo leve moderado grave nos va a permitir como reaccionar de una manera específica desde un nivel de riesgo se establece que leve y esto estamos hablándolo desde lo que principalmente se ha encontrado que funciona proporcionar orientación y consejería del equipo de salud primaria que dentro de diversas cosas que van a hacer es en general también ayudar mucho a activar el apoyo psicosocial entonces es una primera forma de aproximarnos y este nivel de riesgo leve va a estar principalmente caracterizado por las personas que manifiesten pensamientos constantes de querer quitarse la vida que es lo que deseamos como ideación que hayan intentado quitarse la vida de alguna manera cualquiera que ésta sea y que vamos a ver que también aquí por eso les digo que ya desde la parte de la operacionalización del estudio del suicidio es tan complejo también porque tenemos que determinar bueno hay muchos modelos que pueden establecer un nivel de riesgo leve es aquel que dice que solamente una vez intentó y aquel que dice entonces nos complejizamos la existencia y lo que queremos simplemente es cómo saber si estás simplemente presentando constantemente malestar emocional y que este malestar le genera una serie de ideas de pensamientos deseos de quitarse la vida pero que incluso pensar en cómo hacerlo pero que no ha hecho nada por lastimarse bueno pues puede ser que esté desde la parte de leve y moderado ¿no? incluso o sea estos niveles de riesgo no quiero que los tomen como totales pero simplemente como una forma de más o menos distinguir qué es lo que yo tendría que hacer vamos a ver que leve y el moderado es lo que principalmente nos va a llegar a lo que tiene que ver con la atención telefónica por lo que en general se ha presentado y los estudios nos refieren ¿no? lo que nos llega ya a los centros de salud son casos que están más bien entre moderados y graves entonces aquí pues nada más teniendo en cuenta como por dónde sería que nos llegaría más si la atención es a distancia muy probablemente estemos oscilando entre leve y moderado ¿no? entonces para estos dos niveles es muy importante que podamos orientarlos hacer un plan de crisis con ellos activar desde este plan de crisis el apoyo psicosocial y derivar instituciones de salud mental o equipos amuratorios que les permitan tener el acceso a tratamientos psicológicos específicos y en caso de requerirlo por algún trastorno mental asociado a tratamientos farmacológicos ese es como principalmente donde yo ubico que vamos a estar los que los brigadistas no sé este día nace aquí a lo mejor después lo iremos acotando pero sí es importante como saber que esto nada más es una idea de cómo por dónde ustedes podrían atender y qué tendrían que tener como elementos esenciales en esta atención aquellos que ya lleguen más a los centros de salud siempre y cuando se una primero bueno ya veremos en un momentito más ¿no? qué tendríamos que hacer ante eso ayudar a pues a quitar a la persona como atender la urgencia física la necesidad médica en ese momento pero sí estar muy muy claros que tendríamos que dirigirlos hacia una hospitalización voluntaria o involuntaria con medidas de contención tratamiento y seguimiento especializado ¿no? tanto a nivel psicológico como farmacológico entonces esto es más o menos como una propuesta muy general que estamos construyendo para que puedan tener un poquito más de claridad sobre cómo proceder a la atención bien entonces ahora vamos a entrar a lo que o sea esto es de manera general los diferentes niveles y las acciones que podríamos tener pero ahora no solamente es como el qué hacer ¿no? porque yo creo que el qué en general lo tenemos más o menos más o menos esbozado estructurado desde los diferentes servicios de salud mental ¿no? en los diferentes hospitales pero si es muy muy importante saber el cómo el cómo y desde dónde esto puede ser de mucha utilidad para llevar a cabo una atención no solamente oportuna sino efectiva muy bien entonces con base en eso este les voy a pedir bueno voy a hacer la palabra más bien ay perdón si estoy compartiendo mi pantalla ¿verdad? sí Pao bien les voy a pedir a Susie que continúe por ejemplo esta parte de habilidades esenciales de validación y muchas gracias Pao bueno parte de las habilidades que tenemos que con las que tenemos que contar para este primer contacto ¿no? este acercamiento con personas que bueno en general creo que aquí en una opinión personal creo que en cualquier caso ¿no? la validación es una habilidad esencial a la hora de tratar o trabajar o conversar con otra persona especialmente cuando se trata de una persona con riesgo de suicidio pero es esta ¿no? es la capacidad de validación para mí y para el equipo es importante destacar lo que ya la doctora Paulina ha mencionado que esta esta habilidad y la manera en la que la desarrollamos en el programa viene desde lo que se expone en la terapia dialéctico-conductual que es la terapia que pues nosotros hemos utilizado en el programa para trabajar con casos de riesgo de suicidio y auto lesión y que desde las terapias basadas en evidencia es una de las que mejores resultados o más eficientes resultados ha demostrado al momento de dar tratamiento o intervenir en personas con riesgo de suicidio entonces como comentaba si vale la pena destacar que lo que vamos a explicar de ahora en adelante al respecto del manejo y específicamente también de la validación o de estabilidad viene desde lo que se plantea en la terapia dialéctico-conductual entonces ¿qué es validación? ¿cómo se podría definir este concepto? esto implica comunicar que las acciones los pensamientos las sensaciones físicas y las emociones que está experimentando una persona son comprensibles y tienen sentidos entonces el poder llevar a cabo una validación consiste en comunicarle al individuo ya sea con palabras o por medio de acciones que lo estamos escuchando que lo estamos viendo y que consideramos que sus respuestas y patrones conductuales tienen una validez inherente o sea en pocas palabras es hacer lo que esté en nuestras manos tanto verbalmente como no verbalmente para comunicarle a la persona que lo estamos escuchando y que entendemos por qué está pensando como está pensando por qué está sintiéndose como se está sintiendo por qué está presentando estas sensaciones físicas y por qué está llevando a cabo ciertas acciones incluso aunque estas acciones sean pongan en riesgo su vida podemos entender por qué lo está haciendo aquí es importante delimitar o marcar una línea que puede ser muy delgada pero tiene que ver con qué es lo que sí podemos validar y qué no y podemos sí comunicarle a la persona que hay una razón que entendemos por qué lo está haciendo y hay una razón válida por la cual lo está haciendo pero no necesariamente vamos a comunicarle que lo que está llevando a cabo es lo más conveniente para esa persona lo que sí es importante es dejar claro que entendemos por qué lo está haciendo desde dónde viene qué es lo que lo está llevando a hacer eso y hacerle ver que pues no estamos emitiendo ningún tipo de juicio sino que podemos comprender entonces ¿cómo validar? hace un momento yo decía que podemos validar por medio de palabras o por medio de acciones vía telefónica hacerlo por medio de acciones puede ser un poco más complejo pero definitivamente por medio de las palabras lo tenemos que cubrir ¿no? cubrir esta validación entonces ¿cómo lo vamos a hacer? hay que promover confianza y podemos cumplir esto por medio de presentarnos ¿no? presentar quiénes somos cómo nos llamamos y tener esta introducción al respecto de nosotros por supuesto que es escuchar con atención en el caso de por vía telefónica pues es por medio de comunicar de alguna forma que seguimos ahí que estamos escuchando tomando en cuenta que pues la tecnología claro que nos puede ayudar muchísimo ¿no? y es una herramienta muy valiosa sobre todo en estos momentos de distancia social pero a veces también nos puede como meter el pie un poquito en el sentido de que no siempre tenemos esta como comunicación del otro lado que nos hace ver que que nos están escuchando ¿no? entonces puede ser que de repente no nos demos cuenta de que la línea se cortó o la llamada se cortó por ejemplo o que hay una distorsión en el en lo que se escucha está diferido el audio entonces pues sí en este caso es especialmente importante de alguna forma comunicar a la persona que seguimos escuchando ¿no? que ahí estamos y que se escucha bien y este si es necesario aclarar que necesitamos hacer una modificación para poder escuchar adecuadamente ¿no? por supuesto durante todo el tiempo que estamos en contacto hay que mostrar cordialidad y ser respetuoso empático y especialmente cuidar el emitir juicios de valor tratar de más bien mantenernos en un plano descriptivo y evitar estos juicios o estos comentarios que puedan comunicar que estamos evaluando o interpretando ¿no? que algo está bien o que algo está mal que esto pues no no está bien que lo hagas así etcétera hay que como comentaba tratar de mantenernos en un plano descriptivo evitando lo más posible o bueno completamente más bien no lo más posible sino por completo los juicios de valor ¿podrías darme la siguiente? también es importante manejar un lenguaje apropiado esto bueno lo conocemos como evitar los tecnicismos ¿no? tratar de mantenernos en el mismo lenguaje que la persona con la que estamos hablando está empleando obviamente importante modular el tono de voz para facilitar la comunicación y mantener la atención mantener contacto visual que en este caso pues esto no se puede por medio de una llamada si es videollamada no sé si se presenta el caso de que se pueda realizar por medio de videollamada pues sí se puede hacer esto ¿no? pero por llamada pues es un poco complejo determinar si estamos manteniendo contacto visual o no pero bueno en persona o por videollamada sí es importante poner atención a esto por supuesto que mostrar comprensión e interés por lo que la persona está comentando lo que está mencionando y este hacer un cierre ¿no? retomar aspectos importantes de la conversación así como reiterar nuestro interés por su bienestar esto de retomar importantes aspectos de la conversación no solamente durante el cierre sino también podemos mostrar validación parafraseando lo que la persona nos está diciendo aclarando dudas si es que hay algo que nos hace un poco de confusión en lo que nos está compartiendo la persona y haciendo como resúmenes de vez en cuando de lo que nos está comentando ¿no? comunicando así que estamos escuchando y que además estamos con toda la intención de aclarar lo más posible la información que se nos está compartiendo entonces no solamente en el cierre aunque en el cierre pues claro que es especialmente importante pero también es llevarlo a cabo durante la la conversación y bueno como pues algo de lo que se va a ofrecer es en un primer la atención en un primer nivel no se nos puede olvidar que es esencial ofrecer este acompañamiento en la referenciación o el tratamiento ¿no? que también se puede nombrar como seguimiento esto es vital no podemos olvidar que no nos mantenemos solamente en comunicar a donde puede hablar sino también hay que asegurarnos de que la persona o se puede referir pues ¿no? nos tenemos que asegurar de que la persona efectivamente está haciendo contacto con la institución o la persona a quien se le está haciendo la referencia o quien va a retomar el tratamiento entonces esto también es una conducta validante para la persona que nos está contactando pues demuestra que estamos ahí para hacer este pues este acompañamiento ¿no? o esta orientación y si tiene alguna duda al respecto de cómo hacer contacto con la persona que va a continuar con el tratamiento pues estamos ahí estamos ahí para ayudar a resolver estas cuestiones ¿no? o estas dudas y por supuesto que la validación no es algo que solamente se mantiene en un primer nivel de atención claro que es esencial en cualquier intervención en otros niveles de atención también pero es especialmente necesaria importante o realmente cuidarla en este primer contacto sobre todo porque cuando una persona está en crisis necesitamos ya lo veremos más adelante en el curso pero si necesitamos comunicarle a la persona que lo estamos escuchando que no lo vamos a juzgar que no va a recibir de nosotros una postura como evaluatoria o interpretatoria ¿no? que vamos a colocarlo como bajo el reflector por las decisiones o las acciones que está llevando a cabo entonces sí es especialmente importante cuidar que esta habilidad esté presente en el primer contacto lo que viene lo que viene ahora esta intervención en crisis y primeros auxilios psicológicos en el primer contacto o lo que les vamos a presentar que me parece sería adecuado presentarlo mañana a menos que la doctora Paulina piense algo diferente pero solo para introducir qué es lo que les vamos a presentar es una guía que fue elaborada desde el programa en el que nosotros estamos trabajando una guía que nos va orientando hacia qué paso seguir al momento de hacer una intervención en crisis es decir al momento de estar en contacto con una persona que se encuentra en crisis qué es lo que tenemos que considerar y qué pues qué es lo mínimo mínimo necesario para cubrir este este primer nivel de atención con esta persona entonces me parece que esto lo retomaremos hasta mañana en la segunda parte del curso para que no se interrumpa la explicación no sé Pau si tú consideras algo distinto bueno pues yo creo que me gustaría saber Diana qué opinas con respecto ahorita lo que vamos a hacer es ver o sea lo que queda y también digo se lo comento principalmente a Diana pero también a todos no este la idea es que en esta parte podamos ver el protocolo o sea como desglosadamente creo que siempre nos ayuda por eso también la propuesta como este triage como de semáforo en función del comportamiento suicida es tener como muy puntualmente la estrategia a seguir o sea si yo puedo ubicar a la persona con este nivel de riesgo y dentro de mi plan de intervención en crisis es cómo podría evaluarlo sin tener que aplicarle una batería sin tener que hacer lo que no o sea lo mejor si esto es parte de no sé el modelo que está enseñando en contacto pero y que además me llega a partir de eso pero establece muy claramente cuáles son las líneas de acción entonces presenta riesgo sí hay que hacer esto presenta no presenta riesgo entonces hay que hacer esto y enfocarnos a pasos muy específicos de actuación pues para que nosotros tengamos claridad sobre hacia dónde caminar con ellos con nuestros consultantes vía telefónica y vamos a hacer como una 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 actividad pues práctica ¿no? para que podamos comentar a propósito de eso entonces ahorita hemos avanzado mucho porque además pues no han comentado en la parte como teórica ¿no? no han comentado muchas dudas e inquietudes y no sé si este podemos en vez de enfocarnos ahorita en esta parte que luego haremos muy detenidamente mañana en coordinación con una manera de presentar cómo hacer ¿no? entonces eso ese es el paso 3 perdón el tema 3 y es realmente lo último que nos falta para el curso entonces esa es la hacia donde queremos encaminarnos para que ustedes tengan una forma de trabajo muy puntual y habíamos aquí comentado al respecto también de hacerles llegar esta información pero pues de una forma en la cual ustedes lo tengan puntualmente acotado para que entonces sigan ¿no? con claridad todos estos pasos que se están proponiendo porque además hemos visto al menos desde la eficacia con la que hemos trabajado bajo estos protocolos en la facultad pues en realidad ha sido demasiado alta ¿no? ninguno de los pacientes y los consultantes que no se han llegado por comportamiento suicida incluso intentos severos o graves que han estado hospitalizados etcétera nadie ha vuelto como a volver a intentar y pues nadie se ha quitado la vida entonces me parece que esto habla de una eficacia muy importante y pues nosotros por eso queremos hacer mucho énfasis en cómo hacerlo desde un primer nivel y que ustedes tengan la guía clara pues es lo que nos va a permitir también ir monitoreando asesorando dando seguimiento aquello que para lo que necesita darse seguimiento entonces la forma de trabajo por eso es que especialmente será de esta manera con ustedes no sé bien sí justamente qué bueno que lo mencionas es algo que también iba a mencionar la decisión de invitarlas a ustedes es justamente porque tienen el 100% de éxito con los casos que han estado manejando y creo que eso es pues crucial y muy 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 importante sobre todo para el área de psicología pero para todos es decir la psicología aplicada en los diferentes en las diferentes ramas de la salud si te parece bien podemos solamente mencionar a modo general estos pasos que se van a seguir para mañana ya abordarlos de manera como precisa finalmente no está de más y entonces si ya acabaríamos un poquito antes y todo el mundo podría irse a hacer sus cosas sus pendientes sí perfecto sí que acabaríamos más bien como a la hora ¿no? porque todavía nos quedan unos 20 25 minutos ¿qué línea? bueno parece que esto fluye más porque no hay como tanta interacción ¿no? pero si les parece entonces vamos a presentarles nada más de manera general nota no se angustia ni como que de repente se hace no esto lo vamos a desgrosar con toda claridad y puntualidad y tiempo mañana de hecho mañana por eso queremos como dedicar más la parte práctica toda la sesión ¿no? casi vinculada con ya el sustento que acabamos de revisar en la sesión de hoy entonces nada más vamos a presentarles de manera muy general el protocolo y mañana ya nos dirigimos a enfatizar cada uno de estos a desgrosar cada uno de estos puntos y sobre todo ahorita les presentamos el qué mañana vamos a ahondar en el cómo entonces vamos a la pantalla ok entonces brevemente lo voy a ir describiendo como se presenta en el protocolo que como comentaba es el que nosotros ideamos con base en la terapia dialéctico-conductual y lo que hemos ido modificando con base en lo que en nuestro escenario se ha presentado para abordar la problemática de la forma más efectiva posible entonces el primer paso que tenemos que determinar es si la persona que está en contacto con nosotros se encuentra en ese momento en una crisis para determinar esto es importante considerar o buscar tratar de explorar si en la persona se presentan deseos o pensamientos de querer hacerse daño de querer lastimarse ese es uno dos qué tan disponible o tan accesible tienen los medios para hacerse daño muy ligado a esta es si esta persona se encuentra en riesgo físico ya sea porque tiene el acceso a medios con lo cual está pensando hacerse daño o bien está en un escenario en donde su vida o su integridad física corre peligro cuarto punto si detectamos que hay una dificultad para regularse emocionalmente y quinto si hay signos de activación fisiológica intensa si esta activación se intensifica tanto al momento de iniciar el contacto como durante la exploración de esto entonces estos cinco puntos son los que hay que tratar de explorar ya veremos un poco más adelante cómo podemos preguntar o averiguar esto pero es lo que hay que identificar es esencial para poder determinar si la persona está en crisis en ese momento entonces siguiendo el protocolo el siguiente ¿me das por favor? si vemos que no está en crisis la intervención digamos que vamos a hacer es distinta que es vamos a referir a quien pudiera atender a esta persona en una psicoterapia a lo mejor no sé bien cómo cómo se vaya a manejar desde desde los brigadistas la verdad es que desconozco pero en nuestro caso pues es referir a el programa de atención psicológica a distancia más adelante también les proporcionaremos los números de teléfono donde se puede referir cuando un caso no está en crisis pero por otro lado si sí se encuentra en crisis la siguiente por favor lo que vamos a hacer es brindar primeros auxilios psicológicos igual mañana vamos a desglosar cómo es que se llevan a cabo los primeros auxilios psicológicos pero a manera de resumen lo primero que hay que hacer es proporcionar apoyo esto se logra por medio de principalmente la validación pero bueno acá lo especificamos hay que escuchar activa y pasivamente hay que validar la emoción más no la conducta hay que validar hacerle o comunicarle a la persona que entendemos por qué y que entendemos que se siente así por qué se siente así y hacerle ver que hay una razón pero no vamos a validar lo que esté llevando la acción que esté llevando a cabo en ese momento que es ponerse en riesgo y finalmente sintetizar y reflejar los hechos pensamientos y emociones es lo que comentaba hace un momento de parafrasear lo que está diciendo el paciente el consultante perdón igual podemos regresar reflejar qué es lo que estamos notando en su tono de voz en si se se escucha agitado su respiración etcétera hasta este momento es importante que seamos muy sensibles al hecho de si la persona está en disposición de recibir ayuda y de escuchar las indicaciones que se le van a proporcionar porque es importante tomar una postura muy directiva a la hora de hacer intervención en crisis o cuando una persona está en crisis entonces sí tenemos que determinar si la persona está dispuesta a recibir ayuda y a escuchar las indicaciones si no está dispuesta tenemos que regresar a proporcionar apoyo es decir a validar a seguir escuchando etcétera por otro lado si sí está dispuesta hay que buscar o tratar de determinar el nivel de riesgo si hay riesgo inminente de autolesión o suicidio ahora esto este tema este asunto del riesgo inminente lo podríamos incluso detectar desde el inicio desde que estamos determinando si la persona está en crisis sin embargo hay veces que nos damos cuenta de que la persona está en crisis porque hay dificultad para regularse emocionalmente y porque hay una activación fisiológica intensa pero detectamos que hay un riesgo inminente hasta que logramos proporcionar el apoyo entonces es complejo puede ser un poco confuso pero no se nos puede olvidar que tanto desde el inicio como incluso a la mitad incluso cuando ya proporcionamos este apoyo y esta validación tal vez hasta ese momento detectamos que efectivamente hay un riesgo inminente de autolesión o suicidio entonces ay perdón en el momento que te voy a interrumpir tantito gracias perdón este haciendo como esta descripción que mencionaba la doctora Paulina este protocolo de intervención en crisis nos va a ayudar a describir o a detectar varias cosas uno si la persona está en crisis para lo cual vamos a usar los primeros auxilios psicológicos que vamos a desglosar en tres puntos el primero va a ser proporcionar apoyo y dentro de esta proporcionar apoyo vamos a detectar si hay riesgo inminente de suicidio para lo cual me pasas a la siguiente vamos a aprender el día de mañana cómo preguntar acerca del riesgo de suicidio y qué preguntas hacer el segundo paso que vamos a retomar en estos primeros auxilios es cómo reducir la mortalidad es decir cómo vamos a evaluar si en esos momentos tienen el acceso a medios y en tercer momento lo que vamos a hacer es el poder dotar en las redes de apoyo establecer un plan de crisis y poder referir a algún lugar que él necesite en dado caso de que la crisis continúe o que necesite otro tipo de atención ok entonces este es de manera global en cómo nos va a servir este protocolo de intervención en crisis para detectar este riesgo y para determinar si la persona está en crisis y cómo disminuir la crisis en el momento no es tal cual una intervención terapéutica la que vamos a dar sino vamos a ayudar a la persona a que regule las emociones del momento para posteriormente referirlo a otro tipo de instancias donde pueda recibir otro tipo de tratamiento a corto mediano y largo plazo entonces esto lo vamos a ver a mayor detalle el día de mañana entonces ahorita nada más queríamos describirselos para que ustedes lo pudieran ver de manera pues global y bueno te doy la palabra a favor sí gracias este bueno pues entonces como ven sí hay varios pasos que tenemos como que desglosar con calma y acuérdense que lo que nos interesa mucho es poder ayudarlos a tener estrategias que les sirvan en el cómo no sé sé que esta intervención en crisis es algo en lo que muchos de ustedes han estado capacitados durante todo su casi que desarrollo profesional esto indudablemente este es muy útil no pero lo importante es como poder ayudarlos a entender como detalles muy finitos en el cómo hacerlo para que podamos sentirnos sobre todo más más fuertes al momento de estar atendiendo a las personas es decir una de las de la importancia o de las ventajas de la fortaleza que tiene trabajar en equipo de salud mental como equipo de salud mental ante la atención de las personas en riesgo es hacerlo desde una supervisión con el equipo desde como generar diferentes alternativas cuando hay algo que no nos esté funcionando porque como les decía cada caso es único ¿no? y hay cosas que con estrategias y habilidades que son súper buenas y útiles para algunas personas que además tienen ciertas condiciones hay otras que no nos funcionan en lo absoluto bajo las condiciones que tiene otra persona ¿no? entonces como podemos tener una llamada donde el protocolito salga así como ah bien como podemos tener la siguiente llamada donde desde que le empiezo a decir ya ¿no? casi casi me perdí la posibilidad de continuar porque este él percibió él sintió entonces creo que allí es donde está el aspecto medular que tenemos que poner un montón de hincapié hacia cómo podríamos hacerle para sentirnos más tranquilos y que como pues especialistas al momento de atender esto o sea como especialistas me refiero a pues en el ámbito que nosotros manejemos pero teniendo un modelo que nos respalde ¿no? y que cualquier cosa que no funcione de este modelo pues también haya chance de debatirlo o de de rebotarlo con el equipo que está detrás de nosotros creo que eso es algo que quisiera compartir aquí Dani porque este es lo que a nosotros también está o a lo que nosotros asociamos también parte del éxito de nuestro equipo ¿no? o sea nosotros somos un número muy reducido de terapeutas de psicoterapeutas todas formadas y capacitadas desde una modalidad en particular pero tenemos algo que le llamamos grupo de consultoría terapeuta ¿no? entonces esa es una de las formas en las que estos programas funcionan también ¿no? porque no solamente es como tú, tu paciente o tú el consultante o la persona que llama y ya está sino es esta persona que llama desde esta estructura de salud mental fortalecida y que además pues no solamente va a estar registrada en materia de los números ¿no? y no voy a ser solamente uno de los 25 mil de las 25 mil personas que contestan esta evaluación o este también no voy a ser un número que tiene un nombre que tiene una atención que tiene un respaldo atrás de cómo se le está proporcionando este apoyo y si en algún momento también nosotros no estamos siendo pues como institución capaces de responder a esta necesidad ¿cómo podemos referirla a otro? o sea eso es algo que nos tenemos que estar preguntando como en constante crecimiento retroalimentación entre nosotros para generar ideas que realmente no sean efectivas ¿no? y estar aprendiendo de los tropezones de lo que funciona lo que no pero en este momento creo que vale la pena adherirse a aquellas propuestas que ya tienen pues recorrido un caminito donde podríamos nosotros decir si esto no funciona por aquí podrían ir por acá por aquí por acá sin dejar de tomar en cuenta esto porque como dice Diana la atención tiene que ser ya inmediata pasado mañana y pues todo lo que ustedes hasta ahora han aprendido a lo largo de su vida profesional pues va a ser de mucha utilidad pero creo que siempre fortalecernos en algo que también tenga estructura y una estructura que nos ayude a estar pues seguros de que estamos dando la mejor atención desde lo posible creo que nos va a ayudar a sentirnos mejor y que nuestra en nuestro trabajo fluya mucho mejor Muchas gracias Pau tenemos espacio para unas preguntas sean breves por favor Ale López está levantando su mano Ale López estás por ahí López Hola, hola Bueno podemos pasar en lo que Ale López nos contesta con Larisa Cardiel que tienen levantada la mano también Sí, gracias yo ahorita en la parte de la validación nos comentaban que comunicar esta esta habilidad ¿no? hacerle saber al paciente que es válida su emoción decían que se podía hacer a través de palabras pero también de acciones y que posiblemente no podamos hacerlo porque pues va a ser vía telefónica sobre todo yo pensaba en la posibilidad de que la persona que estuviera en crisis no fuera necesariamente quien llama a la línea telefónica que sea un familiar o ahorita que están en confinamiento pues alguien cercano entonces no sé si nos puedan decir ahorita o mañana ya en la intervención qué tipo de acciones son las que le tenemos que transmitir a esta persona que va a apoyar a la otra persona que está en crisis ¿no? entonces quizás si nos puedan compartir desde su experiencia qué se puede hacer en estos casos o cómo abordarlo a través de un intermediario esa es mi pregunta gracias Larisa doctora Paulina sí me parece valiosísimo porque sí se puede sí por supuesto que lo podemos hacer y seguiríamos los mismos principios Larisa y yo mañana lo comentaremos sobre estos aspectos de validación porque también hay que saber ¿no? que los cuidadores cuando es el caso de personas que tienen necesidades físicas especiales son a veces quienes también tienen un montón de carga emocional o quienes por ejemplo esto es algo que nosotros vemos mucho con nuestros pacientes porque atendemos principalmente a pacientes que tienen trastornos de personalidad y entonces los papás ya están con un nivel de agotamiento súper fuerte ¿no? de un estrés súper súper fuerte y entonces de repente pues tenemos justamente que considera la o sea ciertamente la intervención desde el tratamiento per se es inicialmente con la persona pero también se trabaja desde un modelo de orientación asesoría para los padres y los familiares o los tutores o quienes estén como responsables entonces sí claro que sí podemos considerarlo porque ciertamente puede pasar ¿no? puede llegar gracias gracias no sé si ya llegó Ale López sí buenas tardes perdón este soy de la facultad de psicología y este hemos estado colaborando en lo del plan nacional y bueno solamente en esta perdón por el ruido de los helados pero me parecía importante en este algoritmo que ya nos mostraba la doctora que nos parece excelente y muy pertinente el quizá homologar los números de atención como se han estado estableciendo a nivel nacional ¿no? donde cada uno de los números este tiene como ciertas especificidades ¿no? por ejemplo el caso del número de la línea de la vida ¿no? que va a estar atendiendo autolesión y suicidio el caso de CIJ el consumo de sustancias pero también la parte de salud mental nosotros como facultad de psicología en la parte de salud mental es decir como quedó el algoritmo en estas reuniones de salud que hemos tenido porque creo que me parecería muy importante y abonaría mucho a la homologación de los números con el algoritmo que ya la doctora nos está presentando digo lo comento un poco porque bueno sabemos que como somos de la facultad damos siempre el número del programa de atención psicológica a distancia de la facultad de psicología pero me parecía como muy relevante el ya poder homologar con los números que se han estado trabajando a través de este algoritmo a nivel nacional ¿no? desde incluso el número de la inteligencia epidemiológica con el número 4 etcétera que incluso pudiera abonar bastante en este algoritmo que ya nos presenta excelente la doctora era solamente un comentario una opinión ¿no? lo pongo sobre la mesa igual muchas gracias sí muchas gracias Ale está contemplado también se les va a compartir un documento que corresponde a las brigadas pero justamente está este flujograma de para dónde vamos a referir a los diferentes pacientes está contemplado gracias José Manuel Bezanilla levantó la mano adelante por favor hola muy buena tarde muchas gracias por la invitación muy valiosa interesante la información yo solamente creo que reforzando un poco la duda de la compañera Larisa es nosotros vamos a estar implementando un protocolo de atención a distancia y entonces toda la cuestión de por ejemplo el examen del estado mental la observación clínica pues se limita a la escucha y si acaso a la vista por una videoconferencia si acaso si tenemos suerte pero casi todo va a pasar por medio de la escucha y entonces no sé si me perdí o no me quedó muy claro cuáles serían por ejemplo los indicadores de tono ¿no? más allá del discurso el tono y lo que habría que en lo que tendríamos que poner atención para la percepción del tono afectivo del usuario del servicio y la otra cuestión es me parece que cómo se podría implementar el protocolo de seguridad cuando llama un usuario o como decía la compañera Larisa como le respondían del familiar ¿no? este protocolo de seguridad para garantizar la red de protección social ¿no? y si el usuario está solo habíamos acordado por ahí en el consejo en el grupo de trabajo del consejo de salud mental pues la canalización a 911 ¿no? la llamada 911 para que la autoridad interviniera ahora ¿qué tanto? pero aquí aquí se abre otro factor de riesgo si llega la autoridad ¿qué tanto podemos detonar el acto suicida? ¿no? cuando no hay una red de protección social entonces sí son son estos pequeños detalles que me parecen relevantes muchas gracias y excelente Héctor gracias José Manuel muchas gracias pues creo que ya no hay manitas arriba acá en el chat estaban preguntando y si bueno efectivamente está también contemplado como parte del flujo grama esto que nos menciona José Manuel ya los recibirán están preguntando que si podemos proporcionar el protocolo de atención y los cuestionarios vamos a compartir el material en breve y les informo a las personas de la brigada que va a haber un repositorio hoy en la tarde noche queda listo y ya les les enviaré los datos específicos no sé si alguien más tenga algún otro comentario creo que no ya no hay manitas ni nada pues bueno yo no viste mi hermana ok Mayra sí tengo dos dos dudas bueno una es que o comentarios una es que no estamos preparándonos para población abierta sino para el personal de salud entonces ellos están como en una necesariamente o en un hospital o en una clínica en las clínicas COVID de manera que en cuanto a la red social en cuanto a la forma que tengamos como de aproximarnos si hay yo supongo que habrá forma o que habremos de instrumentarla para ver qué hace el personal del hospital en caso de que nos llamen desde allí esa es una otra bueno la segunda es o a las personas que nos llamen a un lugar especializado de salud mental ahora yo soy de CISAME entonces nosotros somos el lugar especializado de salud mental todos los que o no sea donde pretenden los que no es el tercer nivel digamos de referencia es la hospitalización pero hay un segundo nivel que va a digamos no hospitalización sino atención ambulatoria CISAME es el justo el lugar de atención ambulatoria el que va a ser una atención a mayor profundidad no soy clara me ves con cara de a qué prefieres no había tres formas de atención la primera tenía que ver pues como un primer apoyo y el cosa esta del PAP y demás la segunda es con hacer una referencia a un lugar ambulatorio de salud mental y la tercera era la hospitalización con medicamentos y terapia pero ya dentro de un hospital ahora en CISAME justo somos el nivel 2 el que va a ser una intervención ambulatoria de psicoterapia más profunda digamos no el primer nivel de atención de apoyo sí a ver este creo que es un poco más digamos que más compleja esta referencia Mayra finalmente sí el CISAME finalmente está definido como un primer nivel especializado de atención el segundo nivel de atención estaría en los hospitales generales lo que va a ocurrir aquí este curso estaba pensado para las brigadas exactamente no sabemos a qué nos vamos a enfrentar ya como como brigadistas adentro de los hospitales la intención inicial era dar apoyo a quien a quien es decir presentar el apoyo parte de los primeros auxilios psicológicos es ir y decir bueno aquí podemos dar atención en primeros auxilios psicológicos dar una orientación general pero otra de las de las bases de los primeros auxilios es no exponer al personal si no es necesario por eso es que hablando en el grupo este en el grupo técnico de trabajo de salud mental se planeó si principalmente atender al personal de salud porque pues son los que están en las trincheras pero probablemente se acerque también gente que pueda tener algún conflicto y que sean familiares o que de pronto sean pacientes y lo sepan o no o de pronto no sé otras personas que estén ahí que teóricamente no tendrían que estar porque cuando entra ingresa un paciente a los familiares se les hace firmar un documento en donde acceden y están de acuerdo a que todas las las noticias sobre el paciente se den de manera telefónica pero igual no sabemos si de pronto haya familiares enojados que se puedan presentar no sabemos exactamente no sabemos y cada una de las unidades pues va a presentar una dinámica diferente ahorita estamos en contacto estamos haciendo el contacto justamente con los con los directivos o los jefes de servicio y con los enlaces para saber de qué manera podemos detectar esas necesidades habrá lugares por ejemplo los hospitales que ya ya nos dijeron que ahorita no necesitan nada pero si hay otros hospitales y otros centros que nos están solicitando entonces se está haciendo una detección de necesidades lo que se va a hacer es favorecer la referencia virtual tanto para personal de salud como para pacientes y familiares y en caso de que ya tengamos que intervenir tener al menos las medidas básicas es decir que nos proporcionen el equipo de protección personal para el tipo de trabajo que vamos a hacer nos corresponde tener ciertos implementos no todo el traje no implica tener todo el traje pero esperemos que eso no sea necesario al personal de salud tiene una vía que estará y ustedes la verán en el flujo grama a los pacientes y a los familiares tiene otra vía no es que los dejemos digamos que solos pero son vías diferentes por las prioridades que tenemos ahorita de la atención entonces en SISAME ya se abrió ahorita el SISAME en particular de San Jerónimo ya se abrió la opción de que pacientes ciertos pacientes con ciertos problemas principalmente los niños puedan ir a que a renovar su receta y también a recibir alguna atención ya sea que se pueda atender en ese momento o se agende una llamada para después o si es una urgencia y son niños se les mande al hospital psiquiátrico infantil que es el indicado para atender este tipo de casos entonces son varias líneas que van a ser digamos que especificadas en el documento que se les va a enviar en particular a los brigadistas pero este documento va a ser público digamos para todos y ya ahí va a estar como bien especificado no es que simplemente se vaya a referir al paciente para que se le dé una atención digamos que que se le abra un proceso psicoterapéutico eso viene después inicialmente ahorita es prepararnos para la cuestión del COVID para la emergencia sanitaria no sé si he sido clara con estos datos ok bueno sí salvo que una parte de este de esta intervención es la referencia a un lugar especializado y SAME es el lugar especializado entonces quería ver qué iba a pasar ahí por supuesto sí y se está trabajando en ello y estar especificado en el documento ok muchas gracias alguien más pues creo que ya no hay no veo más manitas alzadas ni físicamente ni en el chat entonces si les parece bien este podemos dar por concluido no sé si la doctora Paulina tenga algunas palabras nada más que agradecerles la atención plena durante estas tres horas y sus comentarios por supuesto de mucho de mucha importancia y valía para nosotras y las retomamos aquí ya sobre todo dudas e inquietudas para que podamos mañana trabajar con mayor puntualidad sobre todo esto que que ustedes están presentándonos aquí muchísimas gracias a todos muchas gracias doctora muchas gracias a las especialistas nos vemos mañana a las 10 de la mañana cualquier cosa estoy pendiente en el celular y gracias a todos que tengan bonita tarde gracias no se olviden también de poner sus datos en el chat para la lista y para el envío de los documentos por favor y si alguien de los que les enviamos los links no lo respondieron o pueden que sean de los brigadistas no los pueden responder por favor muchas gracias gracias a todos y y y y y y muchísimas gracias me despido yo ahora este al ratito si me pongo en contacto contigo para como los detalles de mañana y este y muchas muchas gracias a todas Sofía Natalia Susana y creo que ya no me falta nadie bueno espero que no pero muchas gracias y estamos en contacto nos vemos mañana bye bonita tarde no 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 no